¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Santenezco a la compañía internacional! El resto no pudo venir. Hoy lo que van a ver son artistas maravillosos, artistas de carácter internacional. Lo que les voy a hacer es una preguntita antes de arrancar por las dudas. ¿Están listos para ver la función? ¡Sí! No, de acá no se escucha nada, son muchos, pero no se escuchan nada. ¿Están listos para ver la función? ¡Sí! Muy bien, muy bien. Yo les creo, yo les creo. Pero por las dudas voy a hacer un pequeño ejercicio que esto en la plaza siempre me permite saber si la gente está lista para ver el show. Esto es muy fácil. Está bien, están muy atentos igual. Muy bien, vamos a ver si sale. Bien, 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 bien. Hay dos oportunidades más para ponerle onda ahora. ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Como en la plaza, chicos! Cuando un poco... Además de... ¡Eh! Tiene que ir con aplausos, ¿sí? ¡Eh! ¡O chiquillos! ¡Eh! ¡Ídolo AVE! ¡Eh! 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 ¡Excelente, excelente! ¡Laura, el tema es mucho más difícil! ¡Lo voy a tirar por abajo de la pierna! ¡Mirá! ¡Es muy difícil! ¡Sí, así, mi amor! ¡Vamos a dar! ¡Mmm! ¡Dame la mano! ¡De acá de este lado! ¡Ah! ¡Vamos a dar! 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 a ver En esta hora ya no es fuerte A ver Hay casi Así Free bike Dale Angie A ver uno Hay casi, casi Aaaaah Creo que van a doce y media a una Si, hasta la una Pero A ver Casi de rebote A ver la segunda La última La última A ver A ver A ver Otra mas allá tenes gasolina Aaaaah Aaaaah Te ves rarita que son Que son Digamos 3 UCR No, los realistas españoles No, 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 3 Carrió alguna de esas Jajajaja Que esperamos En el Parque Miguel Lillo Ven a jugar, imaginar y divertirte Con espectaculos increíbles Este A la ruleta Bien BakaBakaBakaBaka.gov.ar Indica Máserista BakaBaka Municipal dramatic HD, HD, HD Ya sé este vi, el HD5 Pasé, me estaba desenchufando un poco Me estaba desenchufando Pero te vi y fui a, pasé por ahí Estuvo bueno, estaban tocando como brujos Esta la conoce a todos los personajes que hacen Si tu compañero cable no lo tiene, podés exigírselo Es tu derecho Así lo establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Democracia Bueno, ¿qué ganó? 50 pesos Ahí está Angelina Cambio a modo de foto, pará Subtitulado por Jnkoil